Desde que el pasado 14 de marzo se decretara por el Gobierno de España el estado de alarma, todos sois conocedores de que se procedió al cierre de todas las dependencias municipales. Por ello, os vengo a anunciar que si pasamos a la fase 1, se procederá el lunes 11 de mayo a la apertura de nuestro cementerio municipal, con un horario amplio, con un horario ininterrumpido, de 9 de la mañana a 8 de la tarde, que iremos viendo si hay necesidad de ampliarlo, puesto que entiendo que han sido muchos los duros momentos que hemos vivido durante todo este duro confinamiento, y muchos los seres queridos y amigos y familiares que hemos despedido sin darle la oración y el responsor que cada uno a su manera entienda que, según las convicciones que tenga religiosas, pues ha debido despedir a los seres queridos. Os pedimos máxima responsabilidad, os pedimos ante todo que lleváis 54 días en estado de alarma, confinados, siendo muy responsables, y desde aquí os agradezco muchísimo el comportamiento que habéis venido demostrando durante todo este periodo de estado de alarma y el trato que habéis tenido aquellos seres, aquellos familiares que habéis despedido a seres queridos con el personal del cementerio. Han sido momentos muy duros, nadie quiere volver a repetirlo, por lo que os agradeceríamos carecidamente que guardáramos y si éramos conscientes de guardar la medida de seguridad. Recordemos que hay que extremar la higiene, pero que también las distancias sociales es muy importante, por lo tanto, que no utilicemos el cementerio como punto de encuentro y punto de reunión de familiares y amigos. Que el tiempo de visita y del responsor y oración cristiana o oración que cada uno tenga a bien realizar, que sea el tiempo estrictamente necesario y que estimemos conveniente para llevar a cabo la despedida de una forma digna y de una forma como cada uno tenga a bien de nuestros seres queridos. Que todos estamos deseosos de ir, que todos estamos deseosos de tener un ratito de oración con los familiares y amigos que hemos despedido de una manera que no quisiéramos volver a repetir. De ahí que la distancia social que tengamos con la gente que nos encontremos por allí, pues que la respetemos. Os anuncio también que las medidas de seguridad tomadas por el equipo de gobierno han sido sobre todo la limpieza y desinfección de todo el recinto del cementerio, de todo el cementerio municipal. Adecuar la ornamentación, como no puede ser de otra manera, y darle una ornamentación floral que es acorde a lo que yo entiendo que debe ser un cementerio, porque bastante dura es la vida como para que tengamos aquello triste. Entonces, espero que os guste el nuevo condicionamiento y la nueva imagen que hemos dado al cementerio municipal. Por otro lado, anunciaros que habrá una única entrada y una única salida. La entrada será por el cementerio nuevo y la salida por el cementerio viejo. Que no podréis entrar mobiliario, ni sillas, ni mesas, puesto que aquello no puede volver a la normalidad hasta que no pase un tiempo, que tendremos que ir poco a poco, que tendremos que ir cada día avanzando poco a poco, que de los pasos de todos depende la seguridad de toda la ciudadanía.